Vamos a jugar, denme un segundito, voy a YouTube Y le damos a YouTube Me mató 38, wow, es un duro, un policado Julián García Jardai de Stream, yee Cacos, eres Ayoria el león A ver caquitos por el like Y vamos a empezar, bueno empecemos pues Hola que Cacos venga y se compre el deal Dale maquina, dale caquitos, caquitos comprate el DLC, el DLC, ¿DLC? ¿Si digamos así? The Street of Rage Si, bien bien, le damos, cuando lo tenga le damos y hacemos unos, vamos a ser bien bacanos Bueno muchachos estamos en YouTube, Facebook game vamos a jugar solos Estamos solitos, ojalá que alguien nos invite para jugar Ok chicos, vamos a ver si podemos matar, yo no creo que pueda matar porque soy un asqueroso Santiago, Julián, el último like, gracias ¿Para dónde? Ah bueno, es el caos Yo Cacos, creo que tú y yo vamos a ser los únicos en el torneo ¿Qué onda maguey? Yo, Shai Boy, ¿cómo estamos? Ah, me maté, que pendejo, no vuelo No vuelo, que pendejo Me emocioné mucho cuando vi al Shai Boy, yo creo Yo, man Yo, esto es... Yo, esto es... lo que sabe acá es que pasó la puta arma que se hizo la puta arma que se hizo ¡Suscríbete! ¿Ahora le damos o qué? ¡Dale Chai Boy, vente! ¡Invítame y le damos o yo te invito, ¿me dices? Oh my god Oh no te mueres Oh no te mueres Where are you, where are you, where are you? Oh my god Yo, wait, 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 I'm coming Wait, I'm coming, dawg No, don't die Oh, oh, is he Oh, wow Oh, I'm dead, dawg, I'm dead ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Landín? ¿Where? 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 Oh, watch. Yeah, over here, guys. Over here. They're here, man. I think they are on the first floor. Yep. Oh, boy. Oh, boy. It kills me. Thank you. Oh, my God. So many there. Holy cow. Oh, boy. Oh, boy. Oh, boy. Oh, boy. I'm... 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 What's it called? I'm... 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 I'm taking... Giovanni. Wooh! oh i killed it dog come here come here blue yeah you're calling me all right no oh oh wow oh i almost got killed are you happy i heard people oh yeah oh wow wow thank you man Fernando Cruz oh mira Darkkey le dio like gracias Darkkey oh people landing oh i think people right trying to get the boss i don't know go let's go let's go no 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 don't go there no 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 but okay yo there is people there blue watch out man they waiting for us to cross i told you man oh 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 i thought it was you oh 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 ¡Suscríbete al canal! 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 oh my god so many people here man you see the sensor dart so un montón de maletas que tengo acá ahí están muy buena chai boy qué jugadores no mames y pero el sensor no se marca más pero no sé es a mí mi maleta soy boy no mames ok que tenía la esa arma que es doble y la switch play tengo miedo tengo miedo no esta maleta no la quiero ay marica tengo que llevar esta esta tiene balas la otra no tiene balas yo si si y y y y y y y y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Perdón! ¡Campero! Wow, no sé dónde estaba Qué ampero Mostra de estas personas Pueden, ¿verdad? A ver si es una máquina Oh, Dios mío ¿Quién no se muere? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Oh, sorry, man ¡Ay, ay! ¡He's there, he's there! ¡Hey, hey, you lucky bitch! ¿Qué pasó? ¿Me sacaron? ¿Qué? Tenía como 12 ¿Qué pasó? Yo, ¿por qué? No entiendo Oh, wow No ¿Tienes que me descansar de Call of Duty Black Observer? Oh, wow Oye, yo cuando tenía como 12 o 13 No me acuerdo No 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 entiendo Oh, wow Bueno Así es la vida No, 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 no baneado qué pasó no se va a invitar al chai voy otra vez o porque estás campeando no está acá oye me está moviendo alrededor de ahí vulnera vulnera cabrón era mate y mate y me está organizando la vida también porque me dejaron una muy poquita vida lo que me tengo que estar unas que nace organizándome la vida 8 y voy qué pasó no yo yo estaba matando como me va a salir no yo yo todavía estaba vivo y me sacó no 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 me mataron a mí no me mataron yo estaba corriendo y boom se desapareció me sacó y luego más raro este pero sólo estabas en la esquina roy no 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 nada de eso me mataron a mí me sacó yo me Bueno, vamos a darle. Vente, Kakos, vente. Oh, there is a blackjack over here, guys. By the little white house, I mean. Oh, oh my god. Oh, why are you shooting on me, though? Oh, wow. Uh, I mean, what's going on? Oh, another one. Oh, another one. Oh, there is another one behind. Oh, another one behind me. The other one behind me. Oh, another one behind me. Te voy ¿Dónde? Bien, bien, bien Ya la voy a ir a matar Porque yo sé que lo dejaste serido Sí, acá está ¿Los están aquí? Oh, wow Man, él es fuerte como la mierda Man That guy, he's weak as hell, man Que lo dejé a 5, man Que mentira, man Que mentira, man Yo he tantas olas que le doy a esta gente, man Para que se muera, man Bueno, pero así es la vida, man No, 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 no yo y ahí voy a trabajar si soy o qué y eso que estás tan temprano pero tú no juegas oh my god hey que has sabido de tu exnovia la rebelde wey no olvides saber sus directos tampoco no yo la elimine no yo no yo soy una persona seria no nada antes termine con mi novia hazlo bien una persona seria como yo vamos a hacer el house vamos a ser hombres por primera vez no no necesito curas es que me muero aca escucho a alguien chayboy abajo abajo me dejaron bien herido chayboy todo el mundo con chalequito y yo no tengo chaleco uy chayboy que bueno eres el sensor y lo voy a tirar ah esto lo tiré mal no hay nadie no voy a dar por aquí chayboy no voy a dar por aquí chayboy por aquí por aquí como arriba ya primero que iba a haber otro porque el otro que yo vi era diferente esta sanando chayboy esta sanando chayboy o que compañero si hay otro por aquí man esta sanando chayboy esta sanando chayboy no me por aquí esta sanando chayboy esta sanando chayboy si este sanando chayboy este sanando chayboy esta gente esta gente tiene como un arco arriba del techo de aquí vamos para arriba hay gente hay gente en el techo ok que onda recomandamos yo como estamos don marcillo saluda chayboy dile que apague los hacks ok oye chayboy que apague los hacks dice don marcillo no lo siento no lo siento Marica, ¿dónde estará? Está en el techo, chai boy. ¿Le puedes caer por detrás? Está bien herido. Ese man le pego y le pego y le pego y le pego, man. No, acá de lado, acá chai boy. Acá, acá, acá con nosotros, verde. Ya, pero ¿qué no corres? Acá hay gente, man. ¿Qué nos flotas? Wow. Ya lo maté, chai boy. Vamos a dar uno arriba. Y lo van a revivir. Yo, he's on the first floor. Yeah, right there. Proof, right there. Ah, somebody no. Right there. Flota grané. Oh, wow. Uy, se la pego. Ahí. Oye, esa sí es de buena, tiene una grané y se la pega. Wow. Ah, perfecta. Oh, my God. Ah, my God. Oh, my God. Ahí voy Acá hay uno Acá Hay uno, pero Ahí voy Espérate ¿Desde a dónde se voy? Ah Ah, me mato Ay, matate rápido Sal, 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 sal Ay, no salí, fue Pucha Qué matan campeón Que estaba ahí Y lo van a dar Y lo revivieron, me Ah Ay, qué malas Ya han revivido Dos de los que he matado Y ese marica campeando ahí Mira Nah Esquidos Que no te mueres Ese tipo Cómo no se murió Mira ese campero Pero Sí, pero Cómo no se murió Eso es lo que a mí me sorprendió Cuántos tiros le pegué Wow Wow, ya este Mira What? Yo, cuántos tiros yo le tengo que pegar a la gente para que se muera Yo no entiendo Y mi pin no está tan mal 50 50-40 Sí, está bien Eso es lo que yo digo Que mi pin está súper bien 40-50 Súper bien Wow, pero No me aguanta tanta bala No me aguanta tanta bala Más bien Más bien de pin Sí, voy bien de pin Este es mi pin favorito 50-60 es mi pin favorito ¿Qué está haciendo? Pues campeando el El asqueroso ¿Nos salimos o no esperamos? Quedan 7 Tiene la granada Yo, throw the grenade Throw the grenade Marica, ¿es que es sordo o qué? Yo, throw the grenade Heal the fucking grenade Heal the grenade Heal the grenade Throw it Pues las putas cosas esas Miradlo allá Uy, que lo matan No tiene heals Ah, no Estoy ya es bobada Mira eso Fin No me aguanta Who llegas? Como se hiciste Yo No meiat dated No meiat No meiatras No meiatras Ya hace rato no juego ese modo de juego A ver si una noche le doy a unas Ah, dale dos marcillos, claro que sí Dice que hace rato no juega este modo de juego Una noche de pronto le da Voy a entrar para campear, Roy, dale, adéntale y te invito Me clavé en Warzone, es que Warzone, yo no sé No, hay mucho campero ahí, demasiado ¿Te gusta Warzone o no? No, chayboy, no me va tan mal Oh Jajajajaja ¿Qué se chayboy? Uro, yo he escuchado que hay un montón de hackers, es verdad Oh, sorry Yo, chai boy, ven para acá Para la esquina, ven Oh, what? Yo, what? Behind Behind, he's in the first floor Wow, como caí yo en eso? Cuando toca gol contra PC gamers Se ponen Se ponen que, a ver Se ponen emocionante las partidas Oh, ok Yo, can Can, can for five seconds, man La venta y la adrenalina cuando pasen de darle es un escupetazo por la espalda Bueno, dale, cacos, métete Yo te voy a invitar en la próxima Es algo Cuando salgamos de acá, te invito, cacos No puede caer el Blackjack, no No, why are you shooting at me? Ok, ok Oh, wow Oh, wow He closed the door and they killed me Yo, who was that, that asshole That closed the door on my, on my face Yo, that was an ass move, man For real, man I tried to get inside and they killed me Haha Circle collapse imminent, get to safety Fucking What? Wow Oh, no, quiero eso Oh, no, quiero eso Y The shotgun The shotgun I have guards against the 7, 62, 5, and the 5 The 50 Voy para acá Para esta casita de acá Unos camperitos estos Me dejaron bien herido Voy a cambiar aquí un momentico Como dice el caco Ay no tengo balas Hay gente Para que acá haya gente Escucho los pasos ¿Qué estás campeando ahí? Puto Campeando como una prostituta Mantiene ¿Dónde? ¿Dónde? Por real Por real Why are you shooting at me blue Blue Oh my god Blue He's gonna revive him over here Blue Get it Get it here Blue You fucking Retarded Mother Oh my Oh my god And you say that you don't change It's that I have to Cacos It's that I have to I have to go with 10 or 20 Of my life To kill I have to change Cacos To revive me The life Yo blue You're the most Retarded person I've ever seen Man For real No doubt My I've been Oh my god I have to Do You I've been Oh my god I've been muy difícil así muy difícil 20 vamos a jugar con nosotros vamos a ver si invito al caco si está a ver invitando un montón de gente caco no lo veo online mal quien se mete caco se va a meter no te veo online yo estoy spanish llego en 20 minutos bien o no estoy invitando a harry o a tu hermano pacho pero pacho está o no yo lo veo ahí si que dice que está en el screen a ver yo si está por aquí a ver amiguitos a ver quién está por ahí yo pues bien ah pacho estás ahí que chido ah bien yo muchachos vea pues esta vuelta pues el 31 de julio no este sábado sino el otro voy a hacer el torneo va a ser con gay no se pudo hacer de dúos porque la gente no cooperó o sea las 4 de la tarde si quieren venir no es obligada está hablando ahí solo como un pendejo esta llena está bonita hay muchachos me escuchan bueno entonces mira el el sábado 31 a las 4 de la tarde vamos a jugar un gongen los mejores pasan a una ronda para jugar unos contra unos ya saben creo que se pueden ganar o el 31 y el domingo primero y menos que voy a hacer otra ronda para los que no puedan el sábado yo los dejo el domingo y si no hay nadie para el domingo pues no importa entonces ya se queda así pero el entonces ya saben a las 4 de la tarde hora de Estados Unidos en Colombia serían como a las 3 no entonces los espero si quieren venir es un gongen el que gane más gongen pasa o sea los mejores pasan y ellos se van a enfrentar en uno contra uno ya saben el premio es el regalo es el como se llama el nuevo Battlefield y el segundo también va a regalo no sé que voy a dar pero me mando con una tarjetita de 20 dólares para que se compren lo que quieran con 20 dólares si pueden si no pues la mate a uno ah que están abajo es el primer piso primer piso uy son dos son dos muchachos cuidado yo chayboy ¿tú vas a poder el sábado o no? ah bueno chayboy te perdiste el jueguito que te iba a regalar pero bueno ese man cuánto le tengo que dar es el yo el próximo sábado le recuerdo talo rematalo chayboy buena chayboy buena chayboy si chayboy mató a todo el mundo granada boom ahí donde tiraron las granadas cayeron muchachos cayeron yo apenas voy a salir eh yo apenas voy a salir eh te voy espérate ya voy por ti ya ya voy no te mueres speak yo sé Espérate Speak Ahí te cogí Perdón Te alivié Perdón Me confundí ¿Estaba bien herido? Speak ¿Está ahí? Entra Entra Muy buena Que puto changonazo Ay me mataron a mi también Que pendejo estoy Pacho está solo Ah no Ese man Debería contratarlo Para Para manejar aviones Ve Parse Ustedes escucharon la noticia En Colombia De que una muchacha Se tiró en bungee jumping Y se mató Si marica Que pobrecita Ven y ella estudia En la universidad De la De Antioquia Se tiró de un puente Hay un video Webonito Que pesar Parse Pues yo no me tiro En esas mierdas Si no te mueres Ahora se llama Como le di de bala No Don't hate me Hey Como le di de bala A esa persona No No ¡Gracias! Yo voy para allá para matar, weón Ahí están las amarillas, amarillas, carpas amarillas ¡Ay! Me mató, weón Qué hijo de puta, weón, soy yo Para mí me mató Ah, no, yo sí soy una loca, par ¿Sabes qué pines estoy teniendo, pues? Ahora yo tengo un pin de 60-70, weón Ahí, comorado, contigo están Eh, hijo de puta, esos manes lo matan a uno con una facilidad, men Marica, yo ya no voy a salir más Ya no salgo más, weón Ahí, háganlo en ustedes Sip, rep, circle collapse imminent, get to safety No salgo más, no salgo más 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 Uy, sí, mirad ahí Uy, en el techo Uy, los mataron Oh my god, es naipazo Sí, yo la pillé Un es naipazo, sí Para los dos, pobrecito Oiga, esos manes vienen, esos manes vienen Póngase el trucha que vienen Ah, es un vuelo Ha, 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 ha Ay, bueno, qué no me Ha, ha, ha Gracias. Muy buena. Belleseño que se murió en Colombia, que era admirador de Egan Bernard, parque. Qué pesador también, güey. Y aquí con nosotros, con manos esparsas. par 5 meses y no respetan parte básico era una muchacha a una señora parce y le dieron duro bueno es parte le mando el vídeo es para ver si lo puedo copiar el vídeo no puedo copiar el vídeo aparte que empezar bueno marce donde quiera márquenle aunque vamos uy marica me asustaste es verte uy que yo no hay al lado uy hay uno ahí estaba looteando ahí con la speed fire parece yo voy a caer ahí par 5 aquí no sabe dónde soy yo No soy yo No soy yo Mate dos Necesito una pequeña ayudita Porque vienen para buscarme Mate otro ¿Puede estará en el primer piso o en el segundo? ¿Está lupteando? Hey Grimm vamos para arriba Ah pero no ahí puedes huir ¿Está bien herido? ¿Está bien herido? No 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 parce Me mataste No mames Háganle gale cogele cogele parce Que yo bailé coino más Un poquito de cositas Ay que risa weón Uy te están dando bala weón Ese man como no se muere men Ese man que Se me matan Verde ahí abajo Cuidado ¿Qué pasa con tu hermano? Ok ok Muy buena chai boy Eres un ídolo chai boy Uy ese man yo si que le di bala men Pa que se muriera men ¿Qué pasa con tu hermano? ¿Qué pasa con tu hermano? ¿Bien está? ¿Todo el kabuló asustado ¿Alguna laFC? ¿El jefe de laFC? ¿Qué pasa? ¿Vame Png ¿como? no, a lo bien, ya me voy, ya me voy creo que es que había uno, cayó uno y lo seguí y le pegué a su changonazo una chimba, ¿cuándo uno mata con changon sí o qué? dale, vamos uy, cuidado con esas cosas, uy marica ¿están llamando huevón o qué? ¿qué? uy marica ¿qué? sí 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 ¡Para! ¡Para lo chaiboy! up Piensa! ¡Cay una de 200! ¿A alguien conmigo? ¿Caen dos conmigo? La maté a uno Hay otro Por ahí Cayó alguien El eco número 2 de acá Ay, me está tirando No, no, te muertes Espérate, espérate El techo, el techo Y acá hay uno Y acá hay uno también Está bien herido Está bien herido Muy buena, Pacho Ya estaba súper herido Está en el techo El putito todavía Tú lo puedes bajar desde aquí Yo no tengo arma larga Hay dos, hay dos Hay dos Vamos a tener que irnos por acá Esto hay que tirar, parce Sí Yo soy aquí Pero no sé Tiene gente Uy, sí Acá está Puto Uy, marica Nunca lo vi, weón Ah, te le puedo Ver las curitas A ese man Es que Casi me mata A ese man, parce No lo había visto Sí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí No Por ese callejón No Yo, Chair Voy, vamos Por aquí ¿Sabes que nos subimos Por aquí, parce? Dale No, pero aquí no están En el techo, weón Acá bajito, weón Baby, vamos a matarlo Acá al tacho Acá abajo, parce Ven, 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 ven Es que se están dando Vale acá abajo Cae uno Ahora sí está súper herido Yo estaba muerto Yo, Chai Boy Yo, Chai Boy ¿Dónde estás? No Gracias, Chai Boy Uy, ahí vino uno Chai Boy Ahí vino uno Uy, se llevó Una de tiros Mía No Me alivió Marica, cuántos Quedan cuatro Quedan dos Ay, marica Quedan dos Podemos ganarla Uy, tengo once ¿Será que la puedo ganar? Se da el humo, man Mirá una granada Cuidado Boom Ah, bueno Chai, muy buena Buena, Chai Boy ¿Dónde lo mataste? ¿Habían herido? Ahí ¿Qué le pegué? Oye, le pegué dos shambonazos ¿What? Le pegué dos shambonazos Y la ganamos La ganamos Buena, Chai Boy Oye, yo le pegué dos shambonazos A semana y no se murió Con esta mod Como es de fuerte ¿What? Ahorita sí salgámonos Yo, eh Pacho ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Yo, dos shambonazos y no se murió ¿Qué mentira? Estamos como pegados Te quita más de 100 Increíble que no se muera con dos shambonazos Y a quemarropa ¿Por qué esos shambonazos fueron a quemarropa? Yo Uy, 11, 0, 1 y 5 Muy buena Ah, ya, Spispani está aquí Yo maté 11 Me llenando el pichamengo Ya vengo Me llenando el pichamengo Pichamengo Osá żad del nao Hablo con el peli de bobo Lo que люди Hites ¡Gracias! ¿Dónde cayeron ustedes muchachos? Perdónenme. Ah, bien, bien, ya voy para allá. Ah, bien, ya voy para allá. Ah, bien, ya voy para allá. Ah, bien, ya voy para allá. ¿Por qué caigo tan rápido? Yo no entiendo, yo nunca he entendido esa miercoles, me. Ah, bien, ya voy para allá. Ay, ¿por qué no te deslizas? ¿Están llenos? Eh, sí, caquito, estamos llenos. Ah, bien, ya voy para allá. Ya voy para allá. ¿Está llenos? 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 ¿Está lleno? ¿Tú eres? Ah, deja, deja, deja. Oh, no, te están dando, sky boy. Ah, deja, deja. Te alivio, quédate ahí. Yo como un lido de maldición, se murió. Quiero un chalequito, me voy a tener que matar a los zombies. Ah, ah. ¿están dando balas? Mujeru, se tienen balas de las 45 balas Free Fire Si, Shyboy, dame, dame, déjame ahí, balas por favor, quítate un asco Gracias Bueno, Shyboy, ¿pa' dónde vamos, pues? ¿Dónde hay gente? No, yo quiero ir donde haya gente ¿Hay gente, Shyboy? Acá hay gente, Shyboy, acá arriba, acá arriba en esa casita, en esa casita No hay gente No hay gente No hay gente No hay gente Uy, buena, Shyboy Es un... Eres de los míos, Shyboy Acá hay gente, Shyboy Vamos por aquí Me voy por atrás de... de… de nosotros parece Uy, se mame, bajó bien rápido Qué campero, man Está arriba en el segundo piso ¿De dónde está el chai boy? ¿El morado? Ahí Ahí, ahí está el chai boy Este fue el que me mató, qué campero Ah, no, fue otro, fue otro chai boy, ese no es Está allá al lado, ocho, ahí voy Todavía hay Yo creo, yo no sé ¿No hay nadie ahí? Ah, no, entonces ya, ese era No, no, ya no hay nadie, mira Estos quedan, quedan nueve Ustedes pueden No, yo ya no salgo más ¿No tienes chapitas? Yo tengo chapitas en mi bolsa Hey, chai boy Baja, baja, baja Baja, 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 tírate Sube como siendo para el segundo piso Pítate por ahí, súbete por ahí Y ahí, ahí, eso, sube Ahí está mi bolsa Ahí tengo chapitas A buscar esta chapita ¿Cómo había una? No Yo tenía más No 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 ¡Suscríbete! uno contigo chicos tienen 5 todavía muchachos esta es una granada, vuelvo como a matar vuelvo, vuelvo, ahí voy al auto vio miro hay algo, chai boi bueno No, vamos a darle otra vez muchachos. No, yo soy un asqueoso jugando. 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 Se fue el putito. ¿Hay otro en el asqueoso jugando? No, yo soy un asqueoso jugando. 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 Ya, ya, ya voy Ah, pero tienen esa cosa, huevón Tienen la La barricada Bueno, ya la quité Ya la maté, ya la maté Pero hay más Bueno, ya la maté Lo veo Lo escucho, oh sí Wow, se me ha así que aguantado Bala, man Ay, no, no Me va a recuperar esas cosas Oh, perdón Uy, sorry Uy, perdón, Chayboy Recupérate, Chayboy Acá hay un Chayboy Acá conmigo Ya voy Hay gente allá afuera Aparte con un sniper No te metas Mata una semana allá abajo, man Eh, ese man casi me mata Yo, me van a usar para matarme Arre, está bien herido, está bien herido Aparte, vengan acá, 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 abajo Abajo, abajo en el bol de rum, bol de rum Aquí me están dos balas, me Ay Allá abajo están, allá abajo, allá abajo ¿Dónde está su? De ese manera Hay gente, muchachos O pónganse en trucha Nada, siéntate 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 Tiabelo ¿Viene herido? Uno para atrás Uno para atrás, viene el casual, mira ¡Uy! ¡Puedo entrar! Eso me si he aguantado a la weón ¡No! ¡Me va a matar! Techo, techo, hay tres en el techo Y ese man, ¿sabes qué tenía? Tenía de todo, tenía la BMP La Sniper, que es una chimba Y un coño, un poquito De nada, vamos Uy, acá hay varios Acuera hay dos, man ¡Holy cow! Hay otro, hay otro ¡Ah! Hay otro Perdón muchachos, está viendo una cosa, se la voy a poner Y se pone negro por bastante tiempo Muchachos, es que eso se puso negro por un buen rato Y se pone negro por un buen rato Dale, hágale, ponga a su hijo a jugar No me lo voy a creer, pero suena mejor YouTube que el Facebook Es que el Facebook tiene tantas complicaciones fui por el sling shady bueno hágale pues parcero, vamos a darle me quiera parcero, márquenle ahora hay o qué va cayeron dos ay qué loca soy yo no mata, 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 mata y yo voy para allá otra vez Uy, shayboy lo mataron lo mató una escadora al shayboy cayó en el techo, gente cayó en el techo ay, casi cayó en el techo, varios acá hay uno que lo van a revivir junto al baño como los dos metidos aquí no, no, yo me mato, parcero, yo me mato soy detrás de ti, verde, esta de ti marica, yo no estoy detrás de ti verde, huevón yo estoy muerto parcero, yo dije detrás de ti verde antes jugué mucho que te dije antes que no me hice a mí nada me parece que me va a tener me parece que me hasta allí el sur está bien herido muy buena a ver si me mataron mejor qué esqueleto voy a ver ves como duran tanto con tanta bala venía a 13 y le faltaba un tiro por cargar, hombre les voy a ponerla otra vez me va a poner a jugar a tu hijo si Gracias por ver el video 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 Vale, aquí toca Ay, ese marido nunca lo había visto Buena chayboy Es mi maletica pero hágale, parce No, 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 no No, 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 no ¿Eh? ¿Dónde? Uh, mataron a... a chayboy Ah, cae tras, marica Se tiró al agua el marica este, men La roca? A verlo Uh, chayboy, tú tienes un nivel 3 Ah, no, 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 no Yo estoy looteando el que no es Ay, que man tan campero, man Está ahí campeando en el piso Qué maric... Ahí está, ahí está en el piso Muy buena, man Por campero, man Qué hijo de puta tan campero, man Yo nunca lo vi Esos campeones así deberían morirse en esos higueputas, man Cayendo gente Cayendo gente Detrás de ti, detrás de ti, parce, hay uno Oh, yo también morí Está bien herido ese, ese Muy buena Y ahí también me mató la zona Los amo 90 Y también me mató la zona Esosåtelos ¿Qué pasa? Y ya está ¡Suscríbete al canal! Por aquí hay uno conmigo, pero no... No lo alcanzo a ver. Aquí hay uno. ¡La cárcel! ¡Ah! Está campeando aquí, man. Mira, está ahí en la mitad, en la mitad de la cosa. ¡Qué maricón campero, man! ¡Abajo de ti es Peach Spanish! ¡Debajo de ti! ¡Abajo de ahí! ¡Abajo de ahí! ¡Qué campero son estos manes, man! ¡Qué campero! ¡No mames! 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 Ok. Bueno, bueno. Ah, pero espérate, espérate. Será que invitamos al Cacos. Yo, Cacito, ¿estás ahí? Espérate a ver si el Cacos, que te le mando un mensaje. Ahora mandemos la llave, te le mando un mensaje a Cacos, que se meta. ¡Cacos, métete! A ver, mando un mensaje al Cacos. A ver, mando un mensaje al Cacos. ¡Cacos, métete! A ver, mando un mensaje al Cacos. ¡Cacos, métete! ¡Cacos, métete! ¡Cacos, métete! ¡Cacos, métete! ¡Cacos, métete! A ver, mando un mensaje al Cacos. Vamos a darle... ¡Ay...! No, no, no. Yo estoy encima de la casa. ¿Hay una Demon? No, no. No, no. No, no. No, no. Están ahí en el barco. Ah, no. Voy para otra parte, par. Se voy a matar mejor, güey. No, no. No, no. No me gusta la acción. Me gusta la acción. Me gusta... Aquí está el sensor. No me gusta la acción. No me gusta la acción. No me gusta la acción. Mía, 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 mía. Mía, mía, mía. No, no. No, no. ¿Qué pedo? Al chai voy y subamos, si subamos, pero y pa'l techo, dale, dale, vamos pa'l techo en el techo no están ¡Uy! ¡Uy! ¡Ya lo vi! ¡El granano explotó! ¡Wow! ¿Alguien viene? ¡Uy! ¡Me asustaste! ¡Wow! ¡Ese man sí que aguanta bala! ¡Apenas yo llevo uno muerto, me! ¡Qué asqueroso! ¡Eso! ¡Eso! ¡Apenas yo! ¡No sé! ¡No! ¡No sé! No sé! ¡No! ¡No! Oh, what? ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, mira! ¡Suscríbete! ¡Garman lo mató a alguien! ¡Sí, acá voy a matar a alguien! ¡Ahí está! ¡Ya lo maté! ¡Ya lo maté! ¡Ya! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Ya te revivo! ¡Ya te revivo! ¡Hey, boy! ¿Dónde estás? Ya, esa es mi maleta, parce. Esta de aquí. Te voy. ¡Cúbreme! ¡No! ¡Esa es mía! ¡No! ¡Esa es mía! ¡Esa es mi maleta! ¡Uy! ¡Cayó gente! ¡Cayó gente! ¡Vámonos! ¡Tírate! ¡Tírate! ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Ven pa' acá! ¡Ven pa' acá! ¡Ven pa' acá! ¡Parece! ¡Cúreme! ¡Cúreme! ¡Ay! ¡Me están dando! ¡Oh! ¡El de arriba! ¡El de arriba! ¡El coso de agua! ¡Coso de agua! ¡Agua! ¡Agua! ¡Chay, boy! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Velo! ¡Ese fue el que me mató a mí! ¡Ahí está Jiggly también! ¡Mira! ¡Ahí está Jiggly también! ¡Mira! ¡Yo no vuelvo! ¡Tampoco! ¡No! ¡Dogizal se llama Dogizal King! ¡Ja ja! ¡No mames! ¡Ja ja ja ja! ¡No mames! ¡Vamos! Bueno muchachos Voy a quitar esto Y lo vemos después ¡Uy! ¡Esto es en español! ¡El hermano de este man! ¡Gracias por ver el video!